La fórmula de la fuerza gravitatoria que atrae dos cuerpos es esta Es un vector porque es una fuerza Es G, que es una constante Por la masa de un cuerpo Por la masa del otro Partido la distancia que lo separa al cuadrado Te la vas a encontrar con un signo menos Porque la fuerza gravitatoria siempre es atractiva Dos cuerpos siempre se atraen Siempre, siempre Que es la excusa que yo pongo para decir que Yo atraigo a todas las tías Eso es cierto Es así, es verdad Yo atraigo a todos, a todas las tías Por ejemplo, yo Que peso 80 kilos ¿Vale? Es Carly Johansson, que pesa 60 kilos Imagínate que viene aquí y estoy a dos metros de ella ¿Vale? ¿Con qué fuerza traigo yo a Carly Johansson? Pues la G es una constante Que vale 6,67 por 10 elevado a menos 11 Es un valor muy pequeño Está elevado a 10 elevado a menos 11 0,00000667 Por eso la fuerza gravitatoria es tan pequeña ¿Vale? Y solo se ve cuando hay un cuerpo muy grande Por ejemplo, la Tierra conmigo La Tierra conmigo es muy grande Nos atrae a mí, a ti, a todo el mundo Y nos quedamos pegados ¿Vale? Pero tú no te quedas pegado a una persona ¿Por qué? Porque tiene una masa muy pequeña Entonces, la fuerza con que la traigo es Voy a poner menos porque es atractiva Sería G, que es 6,67 Por 10 elevado a menos 11 Por la masa mía Por la masa de ella Partido el radio al cuadrado Y esto es 6,67 Exponente a menos 11 Por 80 Por 60 Partido 4 Esto da 8 por 10 elevado a menos 8 Claro 8 por 10 elevado a menos 8 Es una fuerza ínfima Es ínfima pero existe Es decir, que yo la traigo ¿Vale? No puede decir que no ¿La traigo? Sí Como todo el mundo Lo de La G ¿El qué? Lo de la G ¿Qué significaba? ¿Qué G? ¿Esta? Esta es una constante Es la constante gravitatoria En este universo vale eso En este universo vale otra cosa O sea que siempre vale eso Es una constante Siempre vale eso No puede valer otra cosa Nosotros sabemos que Porque ya lo hemos dado Yo te he dicho que el peso es La fuerza con que la tierra nos atrae ¿Vale? Y depende de la masa Que tenga el cuerpo Por la gravedad ¿En qué se aparece esta fórmula esta? Obviando al menos Tú fíjate que esto Sería esto Son dos fuerzas ¿Vale? Aquí tengo la masa Y el resto sería G O sea que yo puedo decir que G Que es La intensidad del campo gravitatorio La intensidad del campo gravitatorio es La fuerza con que Un cuerpo atrae una masa de un tilo Suponiendo que M fuera 1 Me quedaría esto G por M partido de R cuadrado Ya pone menos para indicar que tiene Signo negativo Que es atractiva Entonces si yo te digo que la masa de la tierra es 5,98 por 10,94 kilogramos Y que el radio de la tierra es 6.370 kilómetros Al más o menos Yo con esos datos puedo calcular la G Que sería Voy a poner menos 6,67 por 10 elevado a menos 11 Por 5,98 por 10 elevado a 24 Partido de radio de la tierra Que en notación científica sería 6,37 por 10 elevado a 6 Al cuadrado ¿Vale? 6,67 exponente menos 11 Por 5,98 exponente 24 Partido de 6,37 exponente 6 Al cuadrado Queda 9,83 ¿Te suena este número o no? Claro Que la gravedad vale eso Porque estamos en la tierra Y porque la masa de la tierra es esta Y la red de la tierra es esta Entonces esos valores no es que se inventen Es que tienen sentido Entonces yo Claro Si yo estoy en la superficie de la tierra Para calcular la fuerza Con que la tierra me atrae No voy a usar esta fórmula Porque me voy hinchadas de cuentas Uso esta Porque es que Siempre en la superficie de la tierra Vale esto Entonces Esta fórmula es igual que esta Solo que Te ahorra esto Para no tener que hacer las cuentas Siempre En la superficie de la tierra es así En otro punto más para arriba Será de otra manera Pero en la superficie es así Gracias